Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenido. Beto, la gente se pregunta si tienes alguna forma de comunicarte con estos toros de este tamaño. Pues sire, ya le hemos calado de todas maneras. Un animal de estos, si lo golpeas es peor, pues se encapricha y ya no hace ni su trabajo ni te deja que tú lo hagas. Entonces yo trato de chiquearlo, le hablo aquí al oído cuando lo está uno parando. Y me ha dado más resultado hablarles por la buena que golpearlos o eso. Aquí, don Alejandro, pues está que no me deja mentir. Yo no los golpeo, no nada, y trabajan mejor. Ni pudieras, ¿verdad? Con este te arrastran como si fueras papelito. Sí, le digo, ya un animal encaprichado, pues ya no lo detienes. ¿Cuándo lo detienes? De una tonelada. Y por las buenas, trabaja bien él y lo puede uno dominar bien. ¿Tienes alguna palabra, algo que le digas en especial cuando van a entrar a exposición para que se quede así como está él? Pues ahí les dicemos de todo. Estate tranquilo y relájate y ahí le habla uno bonito. Gracias. Gracias. Gracias a usted.